Filling the blank with the correct answer. Rellena el espacio en blanco con la respuesta correcta. A. Tengo dolor de cabeza. B. Tengo dolor de garganta. C. Tengo dolor de espalda. D. Tengo dolor de estómago. I have a stomachache. The correct answer is D. Answer A is incorrect because dolor de cabeza means headache. Answer B is incorrect because dolor de garganta means sore throat. Answer C is incorrect because dolor de espalda means back pain. Then the correct answer is Tengo dolor de estómago.